...produce en el norte de nuestro país, pero en la segunda región, en las cercanías de Quillagua, en donde se produce la caída de un helicóptero civil en las últimas horas, lo que ha movilizado a carabineros en la búsqueda de estas personas que se encuentran, son cuatro en total, que estaban viajando a bordo de esta aeronave. Se señala que a eso de las 9.05 horas aproximadamente, es a través de un comunicado a CENCO del LOA, se habla sobre un aterrizaje de emergencia realizado por un helicóptero civil con cuatro tripulantes, conforme a lo indicado por el piloto, se mantendría lesionado una de estas personas. Se entregaron las coordenadas al personal GOPE de la ciudad de Calama, que se traslada al lugar de los hechos. Tanto el GOPE como también personal de la primera comisaría se trasladan hasta este lugar, en donde se perdió la señal de la aeronave, pero hay noticias positivas, porque habrían sido encontrados en las últimas horas. Las imágenes que ustedes ven es o corresponden a la búsqueda que estaban realizando durante esta mañana los efectivos de la prefectura aeropolicial de allá, de la segunda región, de la región de Antofagasta. Yo hace pocos instantes, Mónica, envié unos videos a producción, no sé si los podemos mostrar, porque es una información de último minuto que ha ido surgiendo hace pocos instantes, que hablan sobre la situación que se produjo hace algunos instantes en una tienda en donde antisociales robaron 4 millones de pesos. Vamos a estar más adelante con esa información. Era la acción que realizó Carabineros para detener a estas personas que se metieron, que ingresaron a una tienda, pero bueno, ya vamos a estar con más antecedentes sobre esta situación. Imágenes en nuestra pantalla de lo ocurrido en Antofagasta con noticias positivas en cuanto al hallazgo de esta máquina, este helicóptero que habría tenido que realizar un aterrizaje de emergencia en esa zona, en las cercanías de Quillagua, y afortunadamente entonces es encontrado esta aeronave por parte de la sección de búsqueda aérea de Carabineros en un avión Piper Navajo que estuvo patrullando la zona durante varias horas, durante esta mañana. Hasta aquí nuestro informe policial. Buenas noticias para terminar, que sea, Miguel, ese reporte, porque claro, la historia de este repartidor haitiano es tremendamente conmovedora, pero nos alegramos que ese helicóptero haya podido recuperarse con las cuatro tripulantes, uno lesionado, eso sí, pero eso es una buena noticia sin duda. Gracias, buenas tardes.